Bueno, yo creo que la situación es una situación complicada. El Ejecaribe no ha podido pagar la última factura de generación. Si el 2 de noviembre el Ejecaribe no cumple con el pago de esa factura, pues le da un racionamiento de tres horas en la zona caribe. Esta situación es una situación complicada para nuestra economía, lamentable. Le hago un llamado al gobierno nacional, porque no solamente la Ejecaribe tiene responsabilidad en la prestación de servicios, sino que el Estado, el señor Presidente y el señor Ministro de Minas y Energías tienen que vigilar que esto no vaya a ocurrir. Es una situación que puede caminar en una gravedad de orden público y esperemos que el señor Presidente actúe la próxima semana.